Cristo pronto viene, otra alabanza, hay un canto Cristo, Cristo, oye tú mi voz, Salvador Oye mi, última vez hermano, pero todo, Cristo, Cristo Oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame Oye mi, última vez hermano, pero todo, Cristo, 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 Cristo No me dejes, no me olvides Tierno Salvador Muchas cosas en tus mercedes Oye mi, última vez hermano, Cristo, Cristo, Cristo Oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame Oye mi, última vez hermano, Cristo, 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 Cristo Oye tú mi voz Salvador, tu gracia dame Oye, mi, última vez hermano, tu gracia dame Te amo mi hermano, te amo mi hermano Te amo mi hermano, te amo mi hermano Ante el trono de tu gracia A llorar se va Nade aquí mi alma sacia Tu eres mi solar Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador, tu gracia dame Nade, oye mi hermano Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador, tu gracia dame Nade, oye mi hermano Cristo, Cristo Cristo, Cristo Oye tú mi voz Santo, tu gracia dame Santo, tu gracia dame Santo, tu gracia dame Oye mi hermano Oye mi hermano 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 Santo, tu gracia dame Santo, tu gracia dame Que te amo Padre, bendice Mi hermano Estas, tu gracia dame Todos los gritos Amigos Amigos Amén. Cuando dice Amén, que puede pasar mi hija Santa Griselda, vamos a cantar quince minutos del coro. ¿Por qué que llame un aplauso? Hermano, yo me siento agradecido.